Muchísimo gusto, soy Andrés Römer, el cónsul de México en San Francisco, en el área de la Bahía y hasta el norte de California. Estoy para servirles. El orgullo de ser mexicanos cada día, todo el tiempo, todo el año, es siempre. Tenemos mucho que contribuir. Por ello, por favor, los invito, no falten, este 7 de noviembre, dos funciones, dos de la tarde y ocho de la noche, a escuchar a compositores mexicanos, a escuchar a Lila Downs, a comer nuestra comida mexicana, a festejar el Día de los Muertos. Señoras y señores, Mexayam, 7 de noviembre, no falte Symphony Hall. ¡Gracias!